Bueno y acá estamos con Lorena que se va a hacer un cambio de look ¿Qué es lo que te querés hacer Lorena? Quiero hacerme unas mechas ¿Claras? ¿Más o menos? ¿Cómo las querés? Claritas, rubitas ¿Rubias? Bueno, ¿vamos a hacer entonces mechas con gorro? Sí, gorro ¿Querés con gorro? Vale, entonces ahora vamos a hacer las mechas con gorro y en un ratito les muestro cómo quedó Lorena toda terminada Que me deje bien bonita, ¿eh? Obviamente Claro Bueno y acá tenemos la cabecita terminada A ver cómo te ves Lore Hermosa Mira qué bechita, ¿eh? Quería estar más rubia, quería estar rubia Ella era rubia Luego se quiso dejar su cabello y ahora volvió porque claro, las que se ponen rubias como les digo yo siempre no vuelven nunca más a ser morena Una vez que probaron el rubio es muy difícil que vuelvan a ser morena Bueno, ¿contenta? Feliz Mira, ponte para ahí así te ven bien cómo quedó Bueno, ahí está